Hola amigos como están yo soy Santiago Salazar y este es un tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno continuamos con nuestra bicicleta con nuestro modelado de nuestra bicicleta y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a desfasar o extraer mejor una isocurva de aquí entonces lo voy a hacer de esta manera de aquí y luego voy a curva desfasar y voy a desfasar esta curva pero va a ser .01 bien es decir muy poco la verdad luego de eso voy a ir a transformar reflejar y de clic de aquí hasta acá bien qué es lo que voy a hacer va a generar un orificio en esta superficie que cree polisuperficie perdón entonces voy a crear agujero bien seleccionó las curvas planas doy enter y luego selecciono estoy aquí lo que hago es atravesar para que para que se vea un poco más real en cuanto a que no se toca esta parte de aquí sino que se encuentra distancia un poco vamos a ir a reflejar y de igual manera ya quedaría esta parte de aquí bien bueno con eso ya podría dar yo feliz término al sillín únicamente me queda o les queda a ustedes de tarea hacer la parte de la sujeción de el sillín a esta parte de aquí era una parte como de anclaje porque ahí entre comillas está como medio sostenido entonces bueno si quieren que les dé una idea voy a hacer lo siguiente voy a crear un rectángulo desde el centro y redondeado voy a desactivar la parte de todas las partes de referencia objetos y voy a dar clic de aquí hasta acá esta parte de aquí la voy a rotar muy poco bien y luego aquí lo que voy a hacer es ir a reflejar entonces ya lo ven termino teniendo esta curva aquí y luego voy a solido destruir curva plana recta pero voy a tener un problema ah no bien me lo dejo realizar no tuve ningún inconveniente menos mal ok entonces va a ser más o menos hasta por aquí pero miren el problema cuál es el problema que no me lo deja tapado qué tengo que hacer lo siguiente tengo que separar esta superficie con respecto a esta curva cómo lo hago voy a partir selecciono este cómo lo fue a partir doy enter selecciono este y ya me queda esto aquí entonces ahora sí voy a solido destrucción de superficie recta y en sólido que se den cuenta que está así y ya me queda tapado bien y únicamente seleccionando esta voy a transformar reflejar y doy clic de acá hasta acá y ya me queda así lo mismo pueden realizar en la parte de aquí adelante bien con sólo hacerlo en una ya les queda bien de esa manera bueno voy a visualizar mi resto de objetos que tengo bien para mostrar más o menos el avance voy a seleccionar todas las curvas tengo bastantes muy bien y voy a cambiar capa de objeto y obviamente se ocultaría ocultaría bueno ya veamos nuestra imagen a ver qué qué tal vamos bueno aquí recuerden que yo bajé un poco esto aquí nos falta una parte de sujeción una parte aquí bien de qué les estoy hablando les estoy hablando de una parte como esta bien es bastante sencillo de realizar voy a tratar de memorarme mucho en esta parte y ya y ya les digo qué podemos hacer entonces aquí por ejemplo puedo extraer una isocurva de esta superficie entonces voy aquí a extraer isocurva en superficie miren que está en V tengo que cambiarlo ahora a U bien entonces voy a dar clic acá y voy a dar clic un poquito más abajo entonces estas curvas que tengo acá y esto que tengo aquí bueno voy a hacer lo siguiente me está molestando mucho el objeto que tengo lo voy a ocultar perfecto estas curvas que tengo aquí bien lo que voy a hacer es desfasarlas un poco bien pero bueno podría saltarme ciertos pasos y lo realizo de la siguiente manera voy a hacerlo de la siguiente manera como les digo voy a duplicar este elemento de qué manera copiar el último punto de aquí y doy clic otra vez ahí con eso tengo dos elementos con las mismas características bien y luego lo que voy a hacer es recortar ese objeto seleccionando como objeto de corte este que tengo aquí entonces elimino este de aquí y lo elimino este de acá con eso me queda este anillo acá entonces con este anillo lo que hago es superficie desfasar superficie hacia afuera una distancia de punto 3 creería que está bien porque no sé no es mucho punto 3 es demasiado yo creería que punto 12 bueno superficie y aquí desfasar superficie enter punto 12 y voy a visualizar si me parece un poco más más correcto aunque de acá ponlo bien superficie desfasar superficie punto 12 como lo que hemos le punto 1 y miremos que tal ahora digamos lo que está un poquito más exacto bien y ahora con este que tenemos aquí vamos a ir a sólido de nuevo desfasar desfasar vamos a desfasar superficie desfasar superficie y aquí sólido sí bien le vamos a dar punto 1 igual y miren como me quedó hasta ahí bien bueno ya continuaremos con este detalle en el siguiente video continuaremos con este para ya darle término como esta parte de aquí y ya continuar con lo que viene siendo la parte de los pedales bien bueno espero les haya gustado como siempre les hago la invitación a que se suscriban al canal en youtube y que visiten todos los sitios que se encuentran relacionados en la descripción del video gracias Gracias.